Nosotros muchas veces cuando ya nos sucedía algo decimos esa película ya la vimos en Venezuela, esa película ya la vimos en Nicaragua, esa película ya la vimos en Cuba y esa fue la reacción y el temor de todos los bolivianos de terminar como Cuba, que siempre busca padrinos para poder sobrevivir, de terminar como Venezuela, que está tan destruida, siendo que era uno de los países más ricos de Latinoamérica y que era un país tan hermoso, de terminar como lo que es ahora Nicaragua con la pareja presidencial que no permiten la alternancia en el poder, creo que los bolivianos reaccionamos y el propósito de toda esta situación de violencia es porque queremos vivir en libertad, creo que tenemos ese derecho, la libertad y la democracia, por la libertad y la democracia vale la pena luchar.